¿Cuál es el tema de la explotación no convencional de hidrocarburos? ¿Cuál es el objetivo que buscan? El objetivo que buscamos es ver desde distintas ópticas, desde distintas disciplinas científicas y de distintos sectores sociales, ver el tema de los no convencionales. Va a haber ecólogos, va a haber economistas, va a haber filósofos, va a haber médicos, vamos a tener un especialista en lo que es el sistema no convencional, especialmente el fracking, que va a explicar cuál es la metodología y una vez que lo explique, los demás profesionales van a dar su visión y cómo hay que abordar este tema desde su disciplina. La gente va a poder hacer preguntas, pero la idea no es como la jornada que se está haciendo en la UFLO de sacar alguna conclusión, simplemente es informar que la gente pueda preguntar y que vaya haciendo, a su criterio, vaya haciéndose una idea de lo que significa la explotación no convencional y sobre todo en nuestra región, en el valle. Nuestro deber es informar y salvaguardar el derecho, cuidar el derecho del ciudadano de que esté informado de la mejor manera y de la manera más amplia.